Hola amigos Bella del Instante, mi nombre es Juan Camilo Parra, estilista, maquillador profesional. Hoy estamos desde S.I.L. Peluquería, vamos a hacer hoy en Ana María, nuestra modelo, un maquillaje de día, algo muy suave para las personas que van para la oficina, para las personas de empresa, las ejecutivas, es algo muy suave, fácil de hacer en casa. Espero les guste. Vamos a, en mi técnica lo primero que vamos a aplicar es un iluminador cremoso, para que el maquillaje se nos adhiera bien a la piel, aplicamos solo poco, o sea, la técnica de maquillaje siempre de menos a más, siempre se maneja de menos a más. Entonces aplicamos iluminador en nuestro párpado, para que las sombras se nos adhieran y tengan una duración, que te maquillas desde las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, estés igualmente maquillada. Una capa muy suave de iluminador cremoso. Vamos a aplicarle a ella unas sombras en tonos fríos. Vamos a empezar por un rosado muy suave en el párpado móvil. Muy suave en el párpado móvil, aplicamos siempre con toquecitos, no arrastramos, porque si arrastramos, como nuestras sombras son volátiles, entonces dispersamos. La idea siempre es poner el producto. En golpecitos se coloca el producto en el párpado móvil. Esta técnica se llama difuminado en cuenca. Es una técnica clásica ya utilizada por muchos maquillistas a nivel mundial. Siempre tenemos que mirar que la proporción de color sea de un ojo a otro ojo, que sea siempre el mismo, para que nos quede un maquillaje muy parejo. Bueno, le aplicamos en el párpado móvil. Ahora vamos a hacer con un tono más oscuro en la cuenca. Este, ya cuando lo aplicamos en la cuenca, no lo vamos a hacer en toques, lo vamos a difuminar sobre nuestra cuenca, lo vamos a difuminar. Vemos la diferencia, ya vemos difuminado, ya vemos nuestro punto, nuestro párpado móvil es un punto de luz, nuestra cuenca, para empezarle a dar profundidad al maquillaje. Siempre voy limpiando el pincel para que no haya carga de color y para que se mantengan los colores, que se vean difuminados, pero que no se vean mezclados, porque al mezclarse van a dar un tono diferente. La idea es que se vea difuminado y siempre con la técnica de menos a más. Estos maquillajes, maquillaje de día, maquillaje de noche, maquillaje de fantasía, lo consiguen acá en Santiago S.I.L. Peluquería. Estamos ubicados en la calle 64, número 12040, S.I.L. Peluquería. También tenemos servicio de barbería, tenemos servicio de manos, pies, depilación facial y corporal, para que se animen, visítenos y vean la buena atención que tenemos. Somos profesionales en la belleza. Entonces vemos ahí en Ana María que se ven los dos ojitos, se ven muy bien difuminados, se ven dos colores de la misma gama, uno más oscuro, otro más claro. Ahora le vamos a dar un toque de profundidad con una sombra más oscura. Utilizamos ya un pincel más pequeño para que quede más marcado, para que no nos quede difuminado, sino vamos a hacer una línea difuminada para dar un realce. Eso es lo que siempre queremos en el maquillaje, que se resalte la belleza, porque si hacemos líneas ascendentes se va a ver muy caído, líneas siempre ascendentes, no descendentes. Voy a utilizar un tono negro en muy pocas cantidades por debajo de la cuenca. Bueno, ya entonces vemos el realce de un ojo a otro, la profundidad que le da. Llevamos tres tonos, uno claro, uno de una intensidad más oscura y uno muy oscuro para que nos dé nuestra profundidad en la cuenca. Difuminamos un poco nuestras marcaciones con el pincel más grueso. Bueno, con nuestro tono oscuro vamos a aplicarlo también en el rime inferior para darnos más fuerza, para que el maquillaje quede un maquillaje de día, pero que se vea con fuerza, que se vea maquillada la profesional. En nuestro punto de luz, en nuestro párpado fijo, vamos a aplicar un tono muy claro, que es nuestro punto de luz. En el maquillaje se manejan dos puntos de luz, o tres, depende el maquillaje, es el párpado fijo y el lagrimal. Aplicamos también en el lagrimal el mismo tono que le apliqué en mi párpado fijo. Y difuminamos, nada tiene que quedar marcado, todo tiene que quedar difuminado. Le damos más profundidad, tenemos que mirar que nuestro maquillaje sea proporcional, vamos mirando, si necesitamos más color, más profundidad, lo aplicamos, obviamente siempre de menos a más. Listo, ya tenemos trabajado acá la parte del párpado, párpado fijo, párpado móvil, cuenca, abre los ojitos, ya tenemos la línea del rime inferior marcado, ahora lo vamos a delinear. Para el maquillaje de día siempre les aconsejo un delineado muy suave, que sea una línea muy delgada, muy marcado, porque ya pasaríamos a un maquillaje muy dramático, muy fuerte. Gracias. 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 Una línea muy suave, muy sutil, solo para darle un poquitín de fuerza a la mirada, al ojo. En el rimer inferior vamos a aplicar un lápiz de color oscuro y después vamos a sellar con sombra oscura. sellamos nuestro maquillaje porque el lápiz es cremoso, la sombra es polvo, entonces ¿qué hace? Sella, sella el maquillaje, no deja que se disperse. Como Ana tiene una ceja ya muy marcada, muy oscura, la vamos solo a peinar. Gracias. 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 Bueno, ya hicimos, ya encrespamos las pestañas, hicimos las sombras, ahora vamos a trabajar la piel. ¿Por qué dejo la piel de último? Porque cuando estamos maquillando los ojos, siempre nos caen residuos de las sombras, entonces se nos mancha y es muy difícil de corregir. En ella voy a trabajar unas bases líquidas, que son muy chéveres de trabajar, le voy a hacer una corrección con las mismas bases. Bueno, ya a Ana María le estamos aplicando la base, estoy mezclando dos números diferentes de base para encontrar la base deseada de ella, del tono de piel de ella. Siempre aplicar la base, aconsejo aplicar la base en toquecitos. ¿Para qué? Para que no se raye la piel. Para que cuando se aplique en la base no se vea rayada, no se vea las líneas. Ahora voy a aplicar un tono más claro, para quitar los tonos oscuros de Ana María en las ojeritas. Esto me hace corregir, o sea que le dé más luz y que se vea más amplio el maquillaje. ¡Esperto aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy importante tener en claro el concepto de claros y oscuros. Todo lo que aclara da volumen, todo lo que oscurece en el maquillaje quita volumen. Vamos también a darle mucha luz a la zona T. ¿Para qué? Para que se ilumine este maquillaje. Lo estoy haciendo con las mismas bases líquidas, no estoy utilizando corrector, solo dando un contraste de luz y sombras con las mismas bases. Vemos iluminada nuestra zona T. Se va viendo el cambio ya, utilizando solo las bases líquidas. Ahora vamos a sellar con polvos translúcidos, obviamente para tener mayor duración en nuestro maquillaje. Como pueden ver, es un maquillaje muy suave, muy fácil de hacer, no es muy cargado. Entonces ya sellamos nuestras bases con polvo translúcido, un tono medio. Vamos ahora a darle con el rubor los puntos oscuros. O sea, lo que ya leí con las bases, le di puntos claros. Ahora con el rubor, sin necesidad de correctores, voy a darle los puntos oscuros. Nuestro rubor, siempre aconsejo aplicarlo ascendente diagonal, ¿Para qué? Para realzar nuestro maquillaje, siempre que quede muy bien difuminado. Con el mismo vamos a corregir la parte para darle un mayor ángulo al rostro, sin necesidad de correctores. Obviamente estoy recalcando porque es un maquillaje que es muy suave, no necesita tanto corrector, sino con los mismos productos que las mujeres cargan en la cosmetiquera. Rubor, bases, sombras, con eso mismo lograr unas correcciones sin tanto producto. Y las aletas nasales también las podemos corregir con el rubor, nos va a dar nuestro punto de sombra y nos va a realzar la nariz. Pues vamos viendo el maquillaje. Se va viendo la gama de colores, una gama de colores fríos. Se está resaltando con un tono oscuro, siempre manteniendo nuestros puntos de luz. ¿Para qué? Para que el maquillaje se vea muy elegante, muy bonito. Aconsejable siempre cuando esté maquillando no soplar los pinceles. Los pinceles nunca se soplan. Se sacuden, pero nunca se soplan. ¿Por qué? Por bioseguridad y por cuidar a nuestros clientes es muy sano. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a aplicar en la pestañina. Miras hacia abajo. Eso. La pestañina es siempre aconsejable aplicarla en forma de zigzag para que no nos queden grumos y dar un aspecto muy natural, que quede bien untada la pestaña del producto. La pestañina es siempre aconsejable. Se ven unas pestañas muy naturales. De arriba. Suavecito. No cierran los ojos. Y de arriba. Y de arriba. Y... 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 Ahora vamos a aplicar el labial. Un labial también suave. Un labial también suave, que vaya acorde del maquillaje. Si los labios van muy marcados, un maquillaje suave. Si los labios van... Si los ojos van muy fuertes, el maquillaje tiene que ser muy suave. Si el maquillaje de los ojos es muy suave, los labios tienen que ir muy fuertes, muy marcados. Bueno, ya le vamos a aplicar un labial muy suave, algo muy sutil para que le ilumine y le marque los labios. Siempre lo ideal es que nuestro labial no se salga de la línea de expresión del vermellón, del que marca nuestros labios. No salirse de ahí. Para un maquillaje... De día. Cuando es un maquillaje correctivo, ya se juega. Si los labios son... Si los labios gruesos se delinean por dentro, si los labios son delgados, se delinean por fuera. En este caso no juega porque estamos buscando un maquillaje muy natural de día. Aquí le apliqué un tono más oscuro para darle un poquito más de expresión al labio, pero obviamente tenemos que difuminarlo. Después le aplicamos un iluminador muy suave para darle un poquitico más de brillo. Otra vez. Listo. Y por último, para sellar nuestro maquillaje, para que tenga más duración, aplico un sellante, es un spray, se aplica en forma de cruz y él hace que impermeabiliza el maquillaje, va a tener una duración por más tiempo. Cierra los ojitos. Cierra los ojitos. Cierra los ojitos. Cierra los ojitos. Hola amigos. Y aquí el resultado de nuestro maquillaje de día, es un maquillaje muy suave. Resaltamos la belleza de Ana María, algo muy suave, muy sutil. El maquillaje fue en una gama de tonos fríos. Se hicieron correcciones con las bases líquidas, sellamos con polvos translúcido, un labial muy suave, se selló con una laca fijadora. Espero les gusten los resultados. Mi nombre es Juan Camilo Parra, como les repito, estilista profesional, estilista y maquillador profesional. Trabajo en SIL Peluquería. Con mucho gusto los invito a que vengan, que nos visiten y darles un poco de nuestro arte. Hasta la próxima. Adiós.